...con los periodistas, que recordaron los hombres de prensa sobre el incidente con el caso de las brujas de Cachiche y por supuesto lo que había hecho al juramentar al cargo como vicepresidente de la república y jurar por la constitución de 1979. ¿Qué ocurrió? Bueno, Luz Salgado, como ya lo adelantó el congresista Julio Agu, le dijo de que si respetaba la constitución del 93 tenía el apoyo del fujimorismo. Por ejemplo, el presidente ahora de constitución, Omar Chejada, aseguró que sí la respetaría. Mejor vamos a escuchar todo lo que nos dijo hace unos instantes Omar Chejada respecto a este tema. ¿Fusionamientos a su presidencia? ¿Fue este caso de las brujas de Cachiche? Por supuesto, tráfico de influencias. En todo caso, ¿qué respondería a ello? Porque se lo tachaba. Es un tema absolutamente zanjado. Yo no estoy en ese proceso. Yo fui de alguna manera sancionado por una comisión de este congreso. Yo soy respetuoso de los procedimientos parlamentarios. Pero tampoco yo creo en las muertes definitivas o en las muertes perpetuas, ¿no es cierto? O las muertes civiles perpetuas, digamos, para determinadas personas. Yo estoy cumpliendo mi función. Creo que estamos en una importante etapa de recuperación. Es una página pasada y creo que hay que actuar en favor de todo el país y en favor de las grandes mayorías nacionales. Creo que el día de hoy hay que felicitar al fujimorismo que en un voto por unanimidad han votado a favor no solamente de quien habla, como presidente de la Comisión de Constitución, sino también de toda la mesa directiva. Hay personas con credenciales profesionales y democráticas como la doctora Rosa Mavila, el doctor Falconi, que creo que nos van a apoyar y hacer una muy buena gestión terminando el año 2014. Corremos contra el tiempo y creo que ustedes, los medios de comunicación, son las primeras personas y entidades que nos deben apoyar. Porque de ustedes también dependen muchas de estas reformas políticas del Estado. ¿Y entonces que se le dé vuelta a la pregunta? Su juramentación por la Constitución del 79 solo fue simbólica. Lo dije en su debida oportunidad el año 2011, el 28 de julio. Fue simbólica, fue un gesto, repito, como lo hizo la plancha presidencial, el presidente Ollantumala y la vicepresidenta Marisol Espinosa. Todos nos regimos por la Constitución de 1993. 1993, repito, fue un gesto y si quieren ustedes un homenaje a un prócer de la democracia como Víctor Raúl Láez de la Torre. Eso y nada más. La única Constitución que nos rige, que estamos defendiendo y vamos a respetar, es la de 1993. Y todas las reformas políticas que hagamos, y que repito, son necesarias, como la eliminación del voto preferencial, la bicameralidad, reformas como por ejemplo la alternancia de género, el fortalecimiento de los partidos políticos, van a ser en base a la Constitución de 1993, a la actual. ¿La posible candidatura de la Primera Dama de la Nación podría tratarse también en su comisión? No, eso está absolutamente descartado. La Primera Dama de la Nación, Jimmy, ya ha dicho que no va a postular a la presidencia del año 2016. Y creo que ese es un tema absolutamente zanjado, ¿no? Muchas gracias. Ahí teníamos a Omar Chejade, entonces flamante presidente de la Comisión de Constitución. ¿Qué pasó hace algunos minutos? Bueno, vamos a preguntárselo a Javier Velázquez Esquen, que es también integrante.